Murió la madrugada de este miércoles el reconocido comerciante y dirigente político Raúl Rubio Rivera. Así lo recuerda uno de sus tres hijos. Una persona llena de muchas virtudes y valores. Un gran padre que nos dejó muchas enseñanzas a mí y a mis hermanos. Recordándolo con mucho cariño y mucho afecto. Y obviamente también yo sé que mucha gente lo recordará en esta ciudad como un líder gremial, desde su trabajo en la Cámara de Comercio, como un líder político reconocido en la ciudad, un líder de Centro Democrático, reconocido amigo cercano del expresidente Álvaro Uribe, una persona que llevaba muchos años trabajando por esta ciudad incansablemente y que se entregó en cuerpo y alma por ella y por su familia obviamente. Su hijo niega especulaciones sobre la causa de la muerte de Raúl Rubio. Hasta el momento lo único, sí se dio un cuadro infeccioso, que fue lo que le generó la complicación, le afectó varios órganos, pero sé que se está rumurando de un tema de posiblemente H1N1, pero eso hasta el momento no ha sido confirmado. Simplemente se tomaron unas medidas correspondientes por protocolo de seguridad. Hasta tanto no se tengan resultados como tal de las pruebas que se realizaron, no se puede dar por sentado que esa haya sido la razón. Las exequias de Raúl Rubio, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, se cumplirán el próximo viernes.